Buenas tardes Buenas tardes, nos encontramos aquí transmitiendo en vivo debido a que el ayuntamiento no permite que se instale el grupo Los Asquis debido a que ellos tienen su baile o vienen grupos que generan cobro o costo y no permite el ayuntamiento que se instale el grupo Los Asquis ¿Requerimos más apoyo, por favor? Vean los policías, no quieren hacer Los Asquis, no quieren hacer Requerimos apoyo, por favor El ayuntamiento no quiere retirar la patrulla para que pueda pasar el trailer con el grupo ¡Gracias! 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 para hacer un evento necesitan el permiso de y tramitar el QR entonces le solicitamos ese permiso pero es un evento particular ¿no? ¿por qué motivo? si es el presidente, ¿por qué motivo está haciendo publicidad para el Polimax? ¿qué grupos van a venir? lo que se oye es que vendió la plaza el señor ¿de qué se trata? él sí tiene derecho de hacer lo que él el baile del sábado del oriente ahí sí, ahí sí tengo permiso, no veo ningún problema que se quiera ir ya muévela que se suba el cházar y le metemos lumbre sí mira hay una presi hay un beso no, no, no oye machi ¿quién está acá? ¡¿quién está para el lado de la zona? ¡allá! 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 ¡bota el lado de la zona! hay que... sí, ¿o quién es? sí, porque ¡mira! consigamos a la... está prendida la... la deprimida ¿no? no, 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 no... ahora... ¿a que salga a los... para que salga a sus hijos no? no, 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 no... ¿qué? no, 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 ni... ¿qué? ¡ah, no, 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 no... al ver alberto el es licenciado supongo no importa y la unión aquí no cierto no es que tenga para pagar que pague y yo creo que tienes que ir a hablar y traerlo si no, vamos a bajar a la vez ok, venga vamos todos que venga vamos vamos ¡Traviesa la! 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 ¡Lo único que quiero es que se forme una comisión! ¡Traviesa la! ¡Traviesa la! ¡¿Qué pasó, presidente?! ¡Aquí está ya! ¡Órale, güey! ¡Traviesa la! ¡Traviesa la! ¡Traviesa la! ¡Traviesa la! ¡Traviesa la! ¡A ver, a ver! ¡No escuchamos! ¡Está apoyando! ¡Está apoyando! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Primero díganme cuál es el tema ¿Por qué obstruyen las calles? ¿Por qué obstruyen las calles? ¡Una cosa! Permíteme, Celso, permíteme. El primer punto. El tema por el cual se está deteniendo el trailer es porque no trae un permiso. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡No tienes que pedir permiso! ¡No tienes que pedir permiso! ¡Ah, bueno! A ver, ahí comenzamos. Si es un evento, permítame. Si es un evento particular, ahí no hay ningún problema. Por eso... Aquí el tema es hablar nada más. Por eso... Si es un tema particular, yo no mando en la casa de Quintana. ¡Entonces! ¡Yo no! ¡Nada más! A ver, no me grimo. Pasamos personas por aquí. ¡Espérense! 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 Pero acá no es un evento del pueblo, es un evento particular. Si es un evento particular, ¿por qué se viene? ¿A ver, que lo quieres? Para que me pidas permiso, ¿eh? ¡Es un evento! ¡Aaah, jajá! ¡No sabes! ¡Mira, ya! ¡Para que estás! ¡Para que estás de acuerdo! ¡Es un evento! ¡Es un evento! ¡Si! ¿Entiendan esto? ¡No, no! ¡¿Por qué? ¡Espérense! ¡Tragilio! ¡Dejen que hable! Yo necesito a alguien que sea en responsabilidad. ¿A dónde va a ser travento? Por eso, pero va a ser dentro de la casa. No, afuera. A ver, ¿cómo que no? Porque hay un protocolo. En el protocolo hay un buen cuerpo que se alucinó. Pero mira, son nuestras fiestas. Nuestra tradición, el parque del pueblo. Y es un servidor que nosotros nos ponemos. Pero a ver, ¿por qué no piden permiso? Porque el pueblo está pidiendo ya. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Nomás déjalos pasar y ya se arregla todo el pedo, Miguel. Es que yo necesito una comisión de algunos de ustedes porque con todos no se puede. Es que ¿por qué te ibas? O sea, qué mala cosa. No, no, yo le dije. ¿Por qué le aventaron al chico a la cabroneta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Necesito así. ¡No cierra eso! ¡No presiden estos pueblos! ¡Deverían estar con los ojos! ¡No! ¡No, no! ¡Vámonos! 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 ¡Sáquelo! ¡Ábranos! 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 ¡Vamos a la presidencia! ¡Sí, ya se pasó en el ancho! ¡Vamos a escoger! ¡Vamos a escoger! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! ¡Venga que hay que hacer un desastre a los ladrones! con el que llegan de acuerdo, Beto. Beto. Déjalo hablar. Déjalo. Es un evento particular. Yo he hecho mucho evento. Yo nunca he sacado un permiso. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la confianza, como decía Beto. Nos conocemos, somos del mismo municipio. ¿Qué necesidad de que nos estemos peleando por esto? Es un evento particular. ¿Qué te cuesta para evitar todo eso? Que pase el carro, que sea... ¿Sabes qué es lo único que quiero, Laura? ¿Sabes qué es lo único que quiero? Es que se organice. A ver, si tú me dices, este evento es así, va a ser así, así... No tengo ningún problema. A ver, lo dijeron ahorita. Yo no soy el dueño del pueblo. ¡No! ¡Mira! 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 déjame hacer el carro y yo paso a hablar contigo vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar simplemente lo que quede el ciudadano que haya cinco personas que se hagan responsables pero lo correspondiente lo correspondiente y lo indicado es que la persona que está organizando el baile venga, hable, firme se comprometa y nosotros como comunidad lo apoyamos voy a venir a solicitar el apoyo de los policías para que estén sabiendo porque saben de antemano que llegan cinco personas que llegan cinco personas tú y allá nos calla ¡Laura! 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 ¡Aguas que no le sirven! ¡Aguas que no le sirven! ¡Aguas que no le sirven! ¡Aguas que no te sirven! ¡Aguas que no le sirven! ¡Ahí están las consecuencias! ¡Para que otro día se fije! ¡Para eso! ¡Es bueno que vamos a meter ahí! ¡Tranquilo! ¡Vame! ¡Lavento la camioneta! ¡Hijo! ¡Ahorita entramos a hablar! ¡Vonga! ¡Si usted es madre! ¡Le gustaría que le aventaran a la carro así! ¡No! ¡Vamos a hablar con él! ¡Dijo cinco! ¡Vamos a ir cinco! ¡Vamos! ¡Vamos la grabación, una vez! aquí está el evento, esto no es para eso, ahorita también nos vamos a solicitar también el apoyo de los policías es su obligación si no yo pido a la guarda nacional para que les ponga disposición a ellos no se trata de echar pleitos no estamos echando pleitos ya dejaron pasar el carro hay que pedir un permiso hay que nos oprimir en el apoyo y no pasa nada vamos, vamos es una amenaza entonces vamos, vamos don Paco, háblale a don Paco no, no, don Paco, espérame dos, don Paco 20, 20 nada más los cinco minutos y levantar un acta si, no si, lo que es contigo me voy a dirigir el señor no, para hacer un acta si un acta de sustancia es tentativa si, es tentativa de homicidio para que proceda por favor 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 ¿cómo está el señor? por favor a ver la otra si, la otra si miren este tipo de situaciones es un tema mediante mediático y social lo único que yo les comento a ustedes primera me dicen allá afuera que no hay un protocolo cuando los gremios o algunos que están agremiados saben que hay un protocolo para hacer un evento hoy tenemos que tramitar un código QR porque es un decreto del estado se les dijo en todos los gremios y en toda la feria que quien quisiera hacer un evento que se acercara para incluirlo este evento no está registrado primero bueno tú me dices que es un evento particular no tengo problemas con los eventos particulares pero un evento particular es en una casa en la explanada por eso usted no nada porque nosotros tenemos actividades o sea la tenemos comprometida si ustedes se hubiesen acercado y dicho a ver presidente queremos hacer un evento y queremos mediante oficio que es lo real y lo correcto porque deben de saberlo ustedes no estoy hablando con otro tipo de personas a ver discúlpame mira si eso si eso lo hubieran hecho mira ni siquiera tenemos ese tema es que no hay ninguna necesidad ahora el tema de todo esto ya tienen el compromiso entiendo también al grupo a la educación o a quien esté pagando pues que le hace una pérdida yo lo único que necesito aquí ahorita es que ustedes quien sea de los organizadores me firmen una responsabilidad por cualquier situación del evento nada más vale en esa parte o sea deben de estar conscientes ustedes yo no estoy oponiendo no hay ninguna necesidad de todo esto sabes por qué nosotros tú lo conoces nosotros no hemos hecho un evento y muchas ocasiones los presidentes jamás nos han pedido por qué porque venimos y con los brazos abiertos no es el sin problema está el apoyo de la seguridad no necesitamos ningún permiso ahorita es un evento particular y nos salen con esto pero ahorita por qué se ponen en ese plan y si tú estabas sabiendo ya de esto esta situación por qué permitiste que llegara tanto Beto nos dijo él ya está sabiendo de esto está grabado y ahorita llega me dijeron me dijeron cuando estaba en la Santa Misa me dijeron oye hay un trailer que dice que trae un evento y dije Beto aquí no hay eventos o sea entendamos esta parte y de verdad entiéndalo bien aquí la realidad de todo esto es que no anticipar por la situación que haya sido yo no lo sé o dígame si alguno de ustedes de los organizadores me dice oye pero si queremos hacer un evento es más la explanada mediante oficios se pide si es muy correcto pero no hay un problema ahorita como de aquí del pueblo no sé a ver yo no estoy en oposición a ello de verdad que no lo estoy ahorita se suscitó esta tontería primera no es tontería no es tontería al licenciado le dije a ver firme un informe en una comisión y lo sacie en la presidencia para no llegar a ese tema se salió de control ¿por qué tu chofer o tú dices la orden para que le dieran alcance a mi hijo que gracias a Dios no pasa a mi hora porque si esas vamos mira yo te voy a decir una cosa esto me disculpo ¿por qué? pero no es acción tuya pero no es acción tuya esa no no a ver creo que te estábamos hablando bien seriamente que bajaras de tu camioneta ¿qué hiciste? la realidad de todo esto es esto estamos acá estamos para ahora el evento se puede hacer yo lo único que necesito de ustedes es una responsiva por cualquier situación nada más y quiero que en esta responsiva así como debería de haber sido por oficio el evento dura de tal hora tal hora x y z adelante si ustedes me dicen es un evento del señor es particular es en su casa es en frente de su casa adelante yo no soy dueño de las calles si también así mismo aprovecharíamos para solicitar el apoyo de los policías ahora ¿cuál es la temática de todo esto? dije ahorita que yo no soy dueño de las calles pero soy el responsable de lo que pase ¿vale? entonces si ustedes agarran y sabes que vamos a hacer tal cosa y les sale mal ¿quién creen que va a responder? o a quién me ponen sabemos que tú estás a la cabeza creo que por eso se te puso precisamente pero también entendemos pero las acciones pero las acciones que tú haces son correctas ¿cuál acción? presidente ¿ahorita qué hiciste? ¿qué hiciste? la gente estaba tranquila por eso pero acá la realidad de todo esto es que acá justamente se tiene que a ver cuando se habla en multitud ustedes lo vieron ahorita cuando se habla en multitud desgraciadamente pues todo el mundo la gente estaba muy tranquila Miguel esperándote la acción fue el que tú dijiste que tu camioneta se echara de reversa por eso pero yo pedí una comisión para la recta nada más fue después de que fue después ay me dió iba llegando el licenciado bueno cuando le dije al licenciado porque le piqué si ustedes vieron le piqué le dije a ver que se forme una comisión y los atiende le dije de reversa fue cuando empezaron a correr no era la forma o sea porque la gente estaba muy tranquila vamos a aclarar el tema aceptan esa parte en la cual se hacía lo aceptamos y así mismo queremos que te comprometas a apoyarnos es mi obligación y como obligación perdón presidente ya saliendo del tema y si te vamos a apoyar en el espíritu que quieres yo te pido el apoyo al licenciado que me hagan un acta por ahorita el incidente tentativa de homicidio por favor porque no se vale y también permíteme el dueño de la camioneta al que le pegaron no es justo y ya se está allá afuera por eso es la acción permíteme creo que por eso fue la acción y nos alborotamos por coraje porque tú lo fueras hecho presidente con tus hijos creo que no se vale no se valen las órdenes que tú te des pero está hablando el señor es una falta de respeto ok presidente por eso pero creo que esa no es la manera presidente no es la manera entonces por favor este mismo redactante permiso y antes empezamos a firmarla y ya que nada más para que pero déjenme los datos ahí qué grupación es quién es el responsable y aquí le podemos solicitar el apoyo de la seguridad el oficio para los de los gracias 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 sí 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 Ahora, explícales, explícales. Señores, pues ya se arregló, ya dio permiso. Todos fueron testigos, ¿no? Necesitan firma, comprobante de luz o de recibo y la credencial. Está el licenciado, ahorita me pidió los datos de mi hijo para quedarse en acta. ¿El de la camioneta quién es? Ah, porque hasta eso estaba el tema del baile. Yo le pregunté al presidente, me dijo que ahora sí que él no tenía parte en el tracas, que era su chorro. Yo voy a dar el acta de tentativa contra mi hijo. Ahorita tomo las placas, veo si traes seguro, no es amarrete el rey. Y no es también el dueño de la camioneta. No, por el número de servicio. ¿Por qué se va a ir a la camioneta? Ya, 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 ya lo dio, ya me tomó un testigo. Laura, que bajen las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vente, mami. Agarra, agarra. Es que... Ya estuvo bien. Ya estuvo de mamada.